Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo el manto de una asamblea sesgada y manipulada, la maquinaria gubernamental del régimen Ortega Murillo ha aprobado una ley que insulta la memoria de los caídos en la lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua. La declaración de abril, mes de la paz, es una afrenta descarada a la verdad histórica. Una estratagema cínica para borrar de la conciencia colectiva las terribles imágenes de represión y violencia desatadas por el gobierno en abril de 2018. Fue en ese mes cuando el clamor de un pueblo harto de corrupción y autoritarismo se elevó en protestas masivas, solo para ser ahogado en sangre por las fuerzas del orden bajo órdenes de la élite criminal que detenta el poder. Esta ley, grotescamente titulada en un intento absurdo de reescribir la historia, pretende enmascarar las atrocidades cometidas por el régimen, convirtiendo el mes de la memoria en un festival de hipocresía. Mientras el gobierno presume de valores y cultura de paz, miles de nicaragüenses sufren en el exilio, temerosos de volver a un país donde la justicia y la libertad son meros recuerdos sepultados bajo el peso de la opresión. Es hora de denunciar esta farsa, de alzar la voz contra la manipulación y de recordar que la verdadera paz solo puede nacer de la justicia y el respeto a los derechos humanos. No puede haber una ley de paz sobre tanta sangre derramada. Nelson Lorío, padre del bebé Taylor Lorío, asesinado por un disparo en la cabeza en junio del 2018, responde al sandinismo que intenta nuevamente olvidar sus crímenes cometidos durante la represión estatal. Lorío desde el exilio rechaza la ley sandinista que declara el mes de abril, mes de la paz. No puede haber paz sin habernos entregado nuestra justicia, no puede haber paz sin darnos nuestra libertad. Es más, eso es un preludio del terror que tienen a un 19 de abril donde un pueblo se insurreccionó exigiendo su salida y democracia demandando ante todo la libertad de nuestros secuestrados políticos. Al igual que otros familiares de personas que murieron por la represión ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, aseguran que sin justicia nunca habrá paz en Nicaragua. En un escenario político y social marcado por la opresión y la censura, el periodismo en Nicaragua se enfrenta a una crisis sin precedentes, según el contundente informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLD, de Voces del Sur. Este documento revela la cruda realidad que viven los periodistas nicaragüenses, quienes arriesgan sus vidas y la de sus familias al ejercer una profesión que se ha convertido en sinónimo de peligro y represión. Desde hace seis años, el gobierno de Ortega y Murillo ha emprendido una cruzada implacable contra cualquier voz crítica, utilizando tácticas que van desde la intimidación hasta el asesinato, pasando por la censura y la expulsión de instituciones públicas. El informe detalla cómo estas acciones han forzado a muchos periodistas a exiliarse, abandonando su país en busca de seguridad y libertad para ejercer su labor. Sin embargo, el exilio no garantiza una vida digna, ya que la falta de fondos y apoyo económico hace que estos profesionales se vean obligados a abandonar el periodismo para buscar trabajos menos riesgosos, pero también menos gratificantes en términos económicos. Aquellos que deciden quedarse y seguir informando lo hacen desde la clandestinidad, ocultos para evitar el acoso y la violencia de las fuerzas policiales y paraestatales que actúan en coordinación para silenciar cualquier voz disidente. El panorama se torna aún más sombrío al observar cómo algunos periodistas se ven obligados a renunciar a su labor informativa para integrarse a la empresa privada, alejándose de la esfera periodística y limitando su libertad de expresión en aras de la supervivencia económica. Esta situación no solo afecta a los periodistas, sino que debilita el papel fundamental que el periodismo desempeña en una sociedad democrática, privando a la ciudadanía de una información veraz y plural que permita el debate y la rendición de cuentas de las autoridades. En Nicaragua, la libertad de prensa se ha convertido en un bien preciado y esquivo, una víctima más de un régimen que busca mantener su poder a cualquier costo, incluso sacrificando la voz de su propio pueblo. Al menos nueve periodistas nicaragüenses se vieron obligados a exiliarse durante el primer trimestre del 2024, informó la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, FLED en el informe trimestral enero-marzo 2024 sobre casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Indican que hasta marzo de 2024, alrededor de 251 periodistas, comunicadores, directores y otros trabajadores de medios de comunicación se vieron obligados a salir del país de manera forzada. El organismo mostró preocupación por las grandes dificultades que atraviesan los periodistas que se encuentran en el exilio, quienes se enfrentan grandes retos para retomar el ejercicio periodístico. Alemania ha rechazado de manera enérgica y contundente las acusaciones infundadas presentadas por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Las afirmaciones de Nicaragua, que buscan culpabilizar a Berlín por supuestos actos de violencia y violaciones del derecho internacional humanitario en relación con la crisis en Gaza, han sido desestimadas como falacias sin fundamento. Christian Thames, miembro del equipo legal alemán, destacó la falta de sustento en las acusaciones nicaragüenses al afirmar que, al examinar de cerca los argumentos presentados, estos se desmoronan ante la evidente ausencia de pruebas concretas. La denuncia de Nicaragua, que apuntaba a detener la ayuda militar de Alemania a Israel, ha sido rebatida de manera contundente por Tania von Uslar-Gleichen, quien lidera el equipo legal alemán. Von Uslar-Gleichen señaló que las acusaciones carecen de base tanto en hechos como en derecho, al estar fundamentadas únicamente en una opinión subjetiva sobre la conducta de Israel, la cual no tiene cabida dentro del proceso judicial en cuestión. Las vistas preliminares, celebradas el lunes y el martes, se centraron exclusivamente en la solicitud nicaragüense de medidas provisionales, incluyendo una posible orden judicial para que Alemania cese su apoyo militar a Israel y restaure el financiamiento a la agencia de ayuda de la ONU en Gaza. Sin embargo, las autoridades alemanas han defendido su posición de manera firme, argumentando que su cooperación con Israel se enmarca dentro de los límites legales y éticos establecidos, rechazando así cualquier intento de culpabilización infundada por parte de Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia celebró este lunes y martes audiencia sobre la necesidad de emitir medidas cautelares contra Alemania como parte del procedimiento iniciado por Nicaragua en marzo pasado, en el que acusó a Berlín de complicidad en el genocidio en Gaza. El gobierno de Alemania rechazó la acusación del régimen de Daniel Ortega sobre su presunta complicidad en un genocidio plausible en la franja de Gaza y acusó al régimen nicaragüense de negar a Israel el derecho de existir. En una intervención ante la Corte Internacional de Justicia, la directora general de Asuntos Jurídicos de Alemania, Tania von Uslar Gleyshen, indicó que Nicaragua niega la existencia del Estado de Israel cuando describen la masacre perpetrada por el grupo terrorista de Hamas como ataques dirigidos contra asentamientos ubicados en territorios palestinos ocupados. La funcionaria alemana citó un discurso del canciller Olaf Scholz en el que habló de que Berlín seguía por su responsabilidad derivada del holocausto y su deber permanente a defender la existencia y seguridad del Estado de Israel. La voracidad de Daniel Ortega y su régimen por obtener recursos financieros ha llegado a un nuevo nivel de desfachatez con la aprobación urgente de un préstamo millonario con China para la construcción de tres esferas de almacenamiento de gas en Nicaragua. La Asamblea Nacional, dominada por los intereses del oficialismo, no ha dudado en dar luz verde a este préstamo por 26.9 millones de dólares, todo en medio de una situación económica precaria y una falta de transparencia alarmante. Este acuerdo con China no solo levanta sospechas por la rapidez con la que fue aprobado, sino también por el monto astronómico que se suma a la ya abultada deuda que Nicaragua tiene con el gigante asiático. Desde diciembre de 2023 hasta abril de este año, China ha aprobado más de 600 millones de dólares en préstamos para Nicaragua, una cifra que pone en tela de juicio las verdaderas intenciones de estos acuerdos. Lo más preocupante es la falta de claridad sobre cómo se utilizarán estos fondos y si realmente beneficiarán al pueblo nicaragüense. Mientras Ortega y sus allegados celebran estos acuerdos como regalos y grandes noticias, la población se pregunta qué beneficios tangibles verán de estos acuerdos, especialmente en un contexto de escasez, represión y falta de inversión en áreas prioritarias como la salud y la educación. La alianza entre Ortega y China, que ha llevado a la reanudación de relaciones diplomáticas y acuerdos millonarios, plantea serias interrogantes sobre la independencia y la soberanía del país. ¿A qué costo se están vendiendo los intereses nacionales? ¿Qué beneficios reales traerán estos préstamos para el pueblo nicaragüense, más allá de la retórica propagandística del régimen? Son preguntas que merecen respuestas claras y que ponen en tela de juicio la verdadera agenda detrás de estos acuerdos con China. La dominante bancada sandinista y sus aliados aprobaron con 89 votos a favor un acuerdo de crédito con China para la construcción de tres esferas de almacenamiento de gas licuado de petróleo. El gobierno de la República de Nicaragua gestionó la facilidad de crédito con China Camps Engineering Company, Camps de la República Popular de China, para llevar a cabo la ejecución del proyecto Procura y Construcción de tres esferas para almacenamiento de GLP en Nicaragua, lo que permitirá un suministro de mayor calidad permanente y consistente, de manera que permita estabilidad de precios, estabilidad de suministro y cobertura global. El proyecto estará a cargo de la sandinista empresa nicaragüense de gas Enigas. China financiará a Nicaragua con más de 194 millones de yuanes para dicho efecto. Póximo reporte.